Aleluya, Dios te posiciona, porque Él es el Señor, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, llegó el esposo, ellas se fueron porque estaban preparadas, amén, la iglesia de hoy en día, más que nunca, tiene que estar preparada, no sabemos en qué momento, vamos a partir. Amén. Amén, Dios le bendiga, mi nombre es Santa Sánchez, gloria al Señor, estamos por aquí, gloria al Señor, para ministrar la palabra del Señor, esperando que el Señor hable a nuestra vida, amén, vamos a leer la palabra del Señor en San Mateo 25, gloria al Señor, del 1 en adelante, amén, dices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, más la prudente tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salí a recibirle, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestra lámpara se apaga, más la prudente respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, entraron con él a la boda, y se cerró la puerta, después vinieron también las otras vírgenes, y diciendo, señor, señor, ábrenos, más él respondió, y dijo, de cierto digo, que no os conozco, verdad pues, porque no sabéis el día, ni la hora, en que el hijo del hombre ha de venir, amén, padre gracias, gracias espíritu, tus palabras son la verdad, recibe la gloria, y recibe la honra, en el nombre de Jesús, ministra nuestros corazones, sí señor, gloria al Señor, estamos ministrando la palabra del Señor amado, en esta tarde bajo el tema, cuida tu aceite, amén, gloria a Jesús, cuando hablamos de aceite, gloria al Señor, hablamos de unción, sí, gloria a Jesús, estas vírgenes que estaban aquí, dice la palabra del Señor, que eran diez, cinco insensatas, y cinco prudentes, una tipología de una iglesia, gloria al Señor, una iglesia que estaba dividida, gloria al Señor, una iglesia, que uno estaba en frío, y otro estaba en caliente, alabados en el nombre del Señor, viendo, gloria al Señor, la palabra prudente, que se le denomina a cinco, son personas que están atentas, amén, son personas que son cuidadosas, amén, gloria al Señor, son personas que saben en lo que están, amén, alabados en el nombre de Cristo, las insensatas, eran personas descuidadas, personas, quizás les importaba una cosa como la otra, amén, gloria al Señor, pero vemos, amada, que el Señor venía por ellas, el esposo, gloria al Señor, y dice la palabra del Señor, que tardándose el esposo, ellas cabeceaban, gloria a Jesús, mientras el esposo llegó, dice la palabra del Señor, que ellas, estaban preparadas, la prudente, gloria al Señor, pero las insensatas no estaban preparadas, y querían del aceite, gloria al Señor, que tenían la prudente, querían de su lámpara, querían, gloria al Señor, alumbrar, alabados en el nombre del Señor, mientras ellas le dijeron, gloria al Señor, que vayan donde vendían, gloria a Dios, porque la unción es para todos, amén, la unción no se presta, aleluya, la unción no se vende, gloria al Señor, y ellas, gloria al Señor, se fueron, mientras ellas iban, dice la palabra, que llegó el esposo, pero quienes se fueron, aleluya, se fueron las que estaban preparadas, amén, gloria a Dios, se fueron las prudentes, gloria al Señor, aleluya, y dice que cuando ellas vinieron a tocarle al esposo, gloria al Señor, era tarde, era tarde, amados, y ellas le dijeron al Señor, aleluya, que le abriera la puerta, pero el Señor le dijo, vela pues, sí, gloria a Cristo, porque no se sabe el día, ni la hora, en que el Hijo del Hombre ha de venir, gloria al Señor, estos son tiempos peligrosos, mis amados, tiempo de estar en la presencia del Señor, tiempo de estar buscando la cosa de Dios, sumergido en Dios, aleluya, porque no sabemos el momento en el cual el Señor viene a buscar la iglesia, amén, alabado sea el nombre de Cristo, hay mucha gente ahora, gloria al Señor, ministrando, y quieren ministrar con la unción del otro, así es, muy fuerte, si alguien tira una pata, gloria a Dios, el otro la quiere tirar, así es, pero esto es en búsqueda, esto tiene un precio, la unción cuesta, aleluya, cuesta, alabado sea el nombre del Señor, los hombres, bíblicamente, que vemos en la palabra del Señor, que demostraron unción, que demostraron poder de Dios, fueron gente que padecieron, aleluya, fueron gente que estaban atentos, gloria a Dios, fueron gente obediente, alabado sea el nombre del Señor, no gente descuidada, gloria al Señor, como un descuidado quiere que Dios lo use, como va Dios a usar una persona descuidada, gloria al Señor, no puede, gloria al Señor, porque es el Señor, aleluya, gloria a Jesús, dice el nombre del Señor, que va a ser su voluntad en nosotros, aleluya, mediante la buque, la entrega, gloria a Dios, que tengamos con él, mis amados, Cristo está a la puerta, amén, esto se está acabando, amén, tenemos que estar más alerta, que antes, así es, no podemos aceptar el descuido, pruebas siempre van a venir, amén, tormentas van a venir siempre, pero la iglesia de Cristo tiene que estar firme, aleluya, tiene que saber en qué está, gloria al Señor, tiene que dejar la ñoñería, amén, lavado sea el nombre de Cristo, tiene, aleluya, que mantenerse firme, firme en el Señor, aleluya, porque no sabemos la hora, mis amados, la Biblia dice que ni los ángeles, ni los ángeles saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, sí, y ya nosotros nos vamos al capítulo de Mateo 24 y vemos que todas las señales están cumplidas, así es, ¿qué hay que esperar? Yo creo que Dios está dando obra extra, oh, gloria, para que la iglesia se arregle, sí, aleluya, para que nos alineemos en el Señor, aleluya, para que pongamos las cosas donde van, gloria a Jesús, aleluya, estos mensajes nos gustan mucho porque la gente está, gloria a Dios, acostumbrado y quiere oír, jipeta, novio, ay, la alma alaba a Dios, aleluya, pero cuando alguien te dice arréglate, Dios, que Cristo viene, aleluya, endereza tus pasos, gloria al Señor, como estaban ellas en la presencia del Señor, esperando el Esposo, gloria a Dios, aleluya, no cuente con aceite de nadie, aleluya, busca tu propio aceite que también para ti hay, gloria al Señor, la gracia derramada para todos, bendito sea el nombre del Señor, no, cuántas cosas dan, amados, que dan pena, cuántas administraciones que dan pena, gloria al Señor, porque el mundo se ha convertido, o la iglesia, en parte, en un show, amén, así es, gloria a Cristo, y que es eso, pastora, de hecho, oh, un espectáculo, pero de presencia no hay nada, así es, alabados en el nombre del Señor, muy fuerte, yo creo que cuando está el Espíritu Santo en un lugar, las cosas cambian, amén, aleluya, y Él está en Espíritu Santo, gloria a Dios, que Él no necesita, gloria al Señor, aleluya, nada extra para Él moverse, así es, ¿qué quiere? Un corazón humilde, humillado, delante de su presencia, gloria a Dios, que nos pongamos a unánime, la iglesia, gloria al Señor, que oremos, gloria al Señor, que mantengamos esa relación, yo digo siempre, no hay culto malo, amén, no hay culto malo, no hay vigilia malo, no hay retiro malo, no, malo está usted, que nos adora, alaba, y una batalla, y hay que mandarlo, y forzar a la iglesia, y esto, dejemos eso, amén, dejemos eso, porque Cristo está a la puerta, así es, lo tibio, lo frío, vamos a calentarnos en el Señor, oh, aleluya, gloria, vamos, gloria al Señor, a que ese aceite esté fresco, sí, renovado de día en día, aleluya, cuando tú tienes aceite de Dios, tú no tienes que hacer mucha bucha, así es, gloria a Cristo, todo está a tu favor, amén, porque el mismo aceite que tú portas de parte de Dios, aleluya, te abre la entrada, santo, alabanza, aleluya, el cristiano verdadero no hace agenda, la agenda la hace el Espíritu Santo, aleluya, porque el Espíritu Santo sabe donde deposita, aleluya, donde hay, aleluya, y puede estar donde esté, Dios te manda a llamar, aleluya, Dios te posiciona, porque Él es el Señor, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, llegó el esposo, ellas se fueron porque estaban preparadas, amén, la iglesia de hoy en día, más que nunca, tiene que estar preparada, no sabemos en qué momento vamos a partir, así es, esto no le queda poco tiempo, así es, esto no le queda mucho, todo está cumplido, así es, todo, yo creo que Dios nos está dando horas, amén, y es para arreglarlo, para que nuestro aceite fluya, estemos atentos a la voz de Dios, sí, aleluya, y si algo hay en nuestra vida, mis amados, porque no somos perfectos, cambiarlo, Dios nos ayude a cambiar, amén, Dios nos ayude a alinearlo, sí, amén, este es el momento que Dios quiere que la iglesia, se mete en esa profundidad, amén, a veces se dice, no, el evangelio de antes, ya no es igual, no, 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 el Señor no cambió, amén, Él es el mismo ayer, sí, hoy y por los siglos, amén, ¿sabe algo pastora que mantener el aceite fresco en la lámpara? no es fácil, no, dice la Biblia que estas vígenes prudentes mantenían el aceite, sí, porque estaban esperando la voz del esposo, estaban esperando que el esposo regresara, ellos estaban pendientes al llamado de la salvación, pero estas cinco vígenes insensatas no estaban pendientes al aceite, por mucho menos al llamado, ¿sabe qué gente que juega con la salvación? así es, sí, Dios me perdona, peco, Dios me levanta, peco, no podemos, sí, error, error, porque no sabemos en el momento que el Señor se puede aparecer, sí, por eso es la enseñanza de esta parábola, de que como hijos, como vígenes prudentes, en Cristo Jesús, nuestra orden es mantener la lámpara siempre incendida, mantener esta salvación fresca, este aceite, esta unción, que no sabemos ni el día ni la hora cuando vendrá el Salvador a buscar un pueblo sin arruga, sin mancha y sin contienda, por eso el Señor hablaba de esta parábola, la diestad y en vígenes, porque ellas son un modelo para nosotros seguir, pero nosotros ese modelo para seguir adelante firme en el Señor, no lo estamos tomando como dice la palabra, que nuestras lámparas tienen que estar llenas, rebosadas, aunque el esposo se tarde, porque mire qué cosa, hay mucha gente en estos días, yo escuché a alguien que decía, hace dos mil años Jesucristo dijo que venía y no vino, pero, oiga, qué cosa más hermosa, es que el Señor le dijo a estas vígenes, tanto a la prudente como a la insensata, que él iba a tardarse un poquito por lo que venía, esto nos enseña a nosotros que aunque el esposo se tarde un poquito, nuestra vida sea íntegra aunque él tarde, que nuestro aceite no se apague aunque él tarde, las insensatas decuidaron el orden modelo que Dios le dio para que su lámpara esté llena, más la prudente no decuidaron el aceite que había en ella, sino que le dijeron a la imprudente, no, pero ve y compra donde vende, porque yo no te puedo dar, esto no se da, esto para conseguirlo no es tan fácil, para yo conseguir esta grasa, esta unción, este descendimiento de espíritu, me costó lágrimas de sangre, me costó que mi rodilla se me pelara, me costó ayuno, yo no puedo darlo, ni mucho menos regalarlo, ni emprestarlo, más ve, ve, ve a donde venden y compra, Dios le está enseñando a nosotros que no podemos dar lo que a él le costó en la cruz del Calvario, pero mucho menos podemos dejar de llenar nuestra lámpara, pero mucho menos podemos dejar poner el aceite viejo, porque esto es otra cosa pastora, que el aceite viejo hiede, hay que cambiar, y el aceite nuevo, el oliva cuando está fresco, huele, y todo el mundo dice, wow, que olor el aceite, porque el que exporta unción fresca, el que exporta unción fresca se ve renovado en el espíritu, se ve, 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 gloria a Jesús, el que exporta aceite fresco huele a presencia, este hombre no habla, sino que el Eterno habla por él, porque este hombre exporta presencia, por eso es que Dios no manda a percibirnos, Dios no manda a guardarnos, Dios no manda a velar, a orar en todo tiempo, porque parece que él va a tardar, pero en cualquier momento, él va a venir, cuando es el tardor a medianoche, digo, una voz, ahí viene el esposo, salir a recibirle, no todos van a salir a recibir el esposo, porque su vacía hiede, pero el que tenga su vacía limpia, con aceite fresco, y sus oídos preparados, para ir la voz de aquel que te llamó, de aquel que te jendró, de aquel que te digo, hija mía, eres tú, a imagen, semejanza, te hice, eso van a escuchar la voz del esposo, hay una voz de alerta, los ángeles se están preparando, para ya tocar la trompeta, gloria al Señor, y aquellos verdaderos adoradores, que saben adorar al Padre, en espíritu y en verdad, que la guerra no lo paró, que la tormenta no lo detuvo, que la escasez del COVID, tampoco los debió, aquellos hijos, van a oír la voz de aquel, que viene a buscar, un pueblo sin arrugas, y sin manchas, siento que el Espíritu Santo de Dios, está haciendo un llamado, de emergencia, que da pena, en el COVID, en vez de la iglesia avanzar, ciertas personas, ha menguado, si, sabiendo nosotros la palabra, que está escrito, si, que vendrán plagas, verdad, si, nosotros eso nos debe de, de dar más fuerza, para seguir y estar más lenta, si, porque Cristo viene, el esposo está a la puerta, si, no sabemos la hora, pero viene por nosotros, si, y sabe que, hablando del COVID, es toda pena pastora, porque muchas personas, se, no, no tanto, demostraron su identidad verdadera, eh, si, si, porque, muchas personas pensaban, que esto iba a durar para siempre, si, y como que el Dios que usted y yo le servimos, no es un Dios verdadero, justo y misericordioso, mientras, la esencia de Dios, esté en la tierra, hay vida y esperanza, hay esperanza, mientras el pueblo, que Jesucristo compró, a precio de sangre, y esté, sobre la faz de la tierra, todavía, hay palabra de Dios, y la palabra de Dios, no cae en el vacío, y mucha gente, cuando vino el COVID, cuando vino la cuarentena, cuando vino la plaga, dijeron, hasta aquí llegué, voy a tomar este momento, para descarriarme, si era prudente, voy a comenzar, a ser insensata, si mi aceite, estaba limpio, genuino, lo voy a comenzar, a ensuciar, como que esto, era para siempre, ay Dios mío, Dios mío, Padre, mi alma, alaba Dios, porque vamos a hablar de eso, hubieron personas, que se metieron más, sí, sí, allá vamos, sí, 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 hubieron personas, que demostraron, verdad, quién son ellos, en las manos de Dios, para este tiempo, pastora, viene un armamiento, tremendo, final, todo aquel, que esté buscando, legítimamente, el aceite, todo aquel, que esté buscando, presencia, como viene, prudente, el avivamiento, de Dios, viene, el soplo, de Dios, viene, mire, si usted no sabe, presarse, predicando, Dios, viene, poniendo, palabras, correctas, si usted, Dios mío, es visión, Dios va a poner, visión, Dios mío, de que usted vea, ángeles, Dios mío, los niños, van a profetizar, las cadenas, se van a romper, porque el avivamiento, el soplo de Dios, llegó, llegó sobre aquellos, que adoran al Padre, en espíritu, y en verdad, el soplo de Dios, llegó en aquellos, que le dijeron al mundo, no, el soplo llegó, sobre aquellos, que le dijeron, aunque tú vengas, con plagas, aunque tú vengas, con terremotos, yo soy la que me mantengo, en la línea de combate, yo soy la que me mantengo, en la línea de guerra, gloria a Cristo, Dios está haciendo, un llamado, no te detenga, mantén el aceite fresco, que lo que mantienen, el aceite fresco, eso van a oír, la voz del espíritu, no todo el mundo, sabe oír, la voz del espíritu, porque muchos, están militando, por lo que ve, por lo que se está moviendo, por la manifestación, de otros, por los pasos, que se están dando, el verdadero, adorador, el verdadero, hijo legítimo, amén, amén, gracias Señor Dios no está haciendo porque me incluyo pastora yo me incluyo como ministra del Señor Dios no está haciendo un llamado de que no pónganos donde Dios nos quiere ver y no solamente ponernos sino que velemos en todo tiempo y que nuestras lámparas y cuál es la lámpara este cuerpo ya sabes que es templo del Espíritu Santo sí hay que cuidarlos sí yo tengo que cuidar de este templo hay que mantenerlo con mi caminar con mi oír con mi mirar con mi con mis manos yo tengo que cuidar sí este templo que es el Espíritu Santo y que a Jesús le costó la cigazo maltrato le costó humillación le costó trabajo para que hoy nosotros pues estar aquí hablando de la grandeza de la palabra de que hay que estar apercibido de que hay que estar atento de que Él viene a buscarnos pastora viene viene no podemos dormir ni cabecillas sí porque está la puerta amén yo quiero que en este mismo ambiente pastora usted eleve una oración de reconciliamiento que si hay alguien ahí que quiere reconciliarse con el Padre que aproveche este momento esta atmósfera sí amén gloria al Señor les invitamos a todo aquel gloria al Señor que se siente fiel que se siente débil gloria a Dios que ha perdido la hacha gloria al Señor aleluya que se levanten esta tarde porque es tiempo de levantarse mis amados no hay otro mensaje oh mi alma alabar a Dios por su iglesia vamos a hablar si alguien necesita la oración gloria a Dios repite en su casa gloria al Señor Padre en el nombre de Jesús presentamos las vidas que están escuchando pedimos Señor si alguien necesita reconciliarse contigo en esta hora Señor te pedimos por ello para que lo libere lo salve y lo restaure en el nombre de Jesús Padre ese pueblo está en tu mano Dios Santo ayúdanos Señor a nosotros también a caminar en tu propósito Jehová y que nuestra lámpara Señor permanezca gloria al Señor Padre llena de tu aceite en el nombre poderoso de Jesús Padre ministra toda la vida Señor que escucha en el nombre de Jesús y que esto sea una voz de alerta Cristo viene y Cristo está aquí Amén Gloria Jesús Amén tremendo tremendo momento hemos vivido en la presencia del Señor la presencia se ha sentido de una manera tierna amorosa gloria al Señor verdaderamente no esto de fuego gloria al Señor Dios también se hace sentir en el amor ese amor que Él derramó por usted que está ahí escuchando y por nosotras que estamos aquí dando gloria al Señor estuvo contigo tu hermana y amiga Esmeralda tu espacio mujeres posicionadas y estuvo con nosotros la pastora Santa Sánchez Amén Suscríbete dale like comparte para que otras almas sean bendecidas y encuentren este evangelio de salvación Amén 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 Gracias por ver el video.